Lesiones en las articulaciones Este tipo de lesión se denomina esguince, que suele afectar al tobillo o a la muñeca. Se produce por una torcedura de la articulación provocada por apoyar mal la estructura que se lesiona. Esta lesión produce dolor intenso, hinchazón en la zona e imposibilita el movimiento de la articulación. La lesión es leve y la recuperación suele ser rápida, aunque no suele ser total, por lo que puede repetirse la misma lesión en la zona al cabo de un tiempo. En este caso, la persona que aparece en el vídeo padece de tendinitis.